Un saludo muy especial. Dentro de las instalaciones de la sede centro de la Universidad de la Amazonia, existe un lugar muy importante para la conservación de los recursos naturales, pero que es poco conocido por los habitantes de esta ciudad. La Universidad de la Amazonia en Florencia ha desarrollado por años un jardín botánico que, pese a estar dentro de la ciudad, es desconocido para muchas personas. La verdad no tengo idea de esa información. No sé si se transmitió a través de flyers o comunicados por redes sociales, pero la verdad no estoy enterado de ello. Otras personas han pasado por el lugar, pero no conocen de qué se trata. En realidad no tengo mucho conocimiento de, digamos, lo que hay allí, pero sí he visto las instalaciones. Pues como tal, de saber bien cómo se compone el jardín, no. Solamente a simple vista, porque hemos pasado por los lados de las instalaciones, pero no más conocimiento de ese, no. Este proyecto lleva desarrollándose más de una década. El jardín botánico es un proyecto que surgió hace más o menos 17 años. Inició con un trabajo en el inventario de plantas del campus universitario en la sede Porvenir y cuando nos entregaron la sede de lo que eran las instalaciones del antiguo IDEMA en el año 2005, entonces se trajo ese proyecto para acá. Este jardín se ha convertido en una pequeña selva dentro de la ciudad. Encontramos un espacio, una de las zonas verdes con mayor área dentro de la ciudad de Florencia, donde encontramos especies de uso ornamental, de uso maderable. Contamos con colecciones de palmas, colección de orquídeas, colección de samias, que son las que se encuentran acá al costado, que son las plantas dinosaurios. Tenemos el huerto de plantas medicinales y aparte de conservar la flora, también podemos avistar diferentes especies de aves que nos visitan acá dentro del jardín. El complemento de este jardín botánico es el herbario. Cerca de 30 mil especímenes de plantas de la región están depositados en este herbario para su conservación y estudio. El herbario es como una biblioteca, pero entonces nosotros en lugar de tener colecciones de libros, albergamos colecciones de plantas, de plantas secas. Este jardín botánico y el herbario son lugares de esperanza para algunas especies que se encuentran en vía de extinción. La invitación para todas las personas es a acercarse a la sede centro de la universidad para que puedan conocer este lugar y todas las especies que en él se conservan. Desde el departamento del Caquetá, este es un informe de Alfonso Calderón para Enlace 13.